La, 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 la La, 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 la Inclusión, inspiración, entre las callelones Emplema sobre edificios y miles de escalones Y la cola que la tristeza de esta vía que te pone Que bien que los cambios de vida Buscando en los nombres, saliendo a la mamá Chamba para donde los nombres Sobre la mesa para que niña crees que pueda ir a la escuela La naturaleza de la calle nuestra vía que la consuela Yo, 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 yo Es mi distrito, barco perdido No, yo, 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 yo Es mi distrito, barco perdido No, yo, 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 yo Que bien que la calle te enseña Que cada quien está cumpliendo su condena Yo no sé por qué más que a mí perdida Espérate bien que en el corazón no sonar Que en el corazón no sonar Que en el corazón sonar La misma calle resumbre el mismo corazón La misma hora el mismo día marcando el reloj Ya tienes fe, a mejor así de terminación, es que mi gente, mis hermanos, en revolución La misma calle, el mismo barrio, el mismo corazón, la misma hora, el mismo día, marcando el reloj Ya tienes fe, a mejor así de terminación, es que mi gente, mis hermanos, ya me va aquí Mirando al cielo y ya no puedo resistir, mirando al suelo y ya no me he salido Buscando la respuesta ni mejor que conquistar Grande México, México crítico, lindo y querido, también herido, como siempre, mi madre partido Dijo que ha vivido, la gente humilde tira al olvido Porque el mundo, no sé por qué, que no quiero, si no me gané, mi mejor adicción No estás conmigo, no vamos a ir, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas Y no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas No sé por qué, que no quiero, si no me gané, mi mejor adicción La misma hora y el mismo día marcando el reloj Saldrisa, espera, mejor así de terminación, es que mi gente, mis hermanos, ya me va aquí La misma hora y el mismo día marcando el reloj Saldrisa, espera, mejor así de terminación, es que mi gente, mis hermanos, ya me va aquí Mirando al reloj, ya no puedo resistir, mirando al suelo, ya no sé a dónde salir Buscando una respuesta, dime no La misma hora y el mismo día marcando el reloj Saldrisa, espera, mejor así de terminación, es que mi gente, mis hermanos, ya me va aquí La misma calle, el mismo barrio, el mismo corazón, la misma hora y el mismo día marcando el reloj Saldrisa, espera, mejor así de terminación, es que mi gente, mis hermanos, ya me va aquí La misma misión, la misma misión La misma misión, 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 la Música Claro que sí, muchas gracias Esperemos que lo estén pasando bien